Buenas noches, estamos en CineCorto. En este capítulo vamos a conversar con Marcial Aguirre, quien es un realizador audiovisual que se ha ido por el área de la docencia, se ha especializado en la investigación y es un área riquísima para nosotros. Bienvenido Marcial. Gracias, es una buena. Sí, este es prácticamente el campo de uno de dirección, prácticamente ha sido la docencia. Y bueno, es una cosa muy rica que de alguna forma uno imparte y que mucha gente necesita, parte de la investigación, parte de nuestra cultura en cuanto a la narrativa en imagen y sonido que nosotros debemos por lo menos ir enriqueciendo poco a poco. ¿De qué año estamos hablando, Marcial, el Super 8? Cuéntame cómo es ese contexto del Super 8, porque me dice Super 8 y... Me ha descubierto un poco la edad, pero bueno, está bien. Sí, eso al final es lo chinto. Yo empecé a estudiar cine en Cotraín, en la escuela de Lilian Blaser con Lucía Lamane y otros profesores, cine. Y en ese momento existía el Super 8 y hacíamos las prácticas en Super 8. De ahí que uno se empezó a enamorar más o menos del cine porque era lo más cercano. Además que materialmente es más cercano porque se usaba la cinta, la cinta celuloide, que hoy en día no se usa. Pero bueno, este era casi lo más cercano y el formato también era muy amable. Y bueno, se contaban historias. Y ahí empezó más o menos el gusto de hacer los registros en imágenes y sonidos, contar historias. Después uno pasó a ese otro mundo de la cinta magnética, el VHS, el Betamax. Bueno, uno tiene bastante tiempo. Y bueno, hasta ahorita que uno empezó a desarrollar historias anteriores, por ejemplo, tengo unos cuantos guiones que están guardados por ahí. Pero Marcial, me interesa mucho la diferencia de los formatos porque muchas veces el formato le da unas características estéticas a los cortometrajes, largometrajes. Y ahora tenemos todo un mundo que está evolucionando en cuanto a la producción de contenido y tenemos una reflexión buena sobre eso. Eso es importante tenerlo. Lo que pasa es que la gente se enreda mucho entre lo estético y lo narrativo. Hay gente que se preocupa que quiere hacer la captura, que tenga un desarrollo o una construcción estética que a veces sobrepasa lo que realmente se está contando. Y a veces lo más importante es la historia. Y segundo, la estética, claro, está incorporada dentro. A veces la construcción de un plano es parte de la historia. Es la narración, es el fondo y cada mismo contenido. Pero claro, los formatos se han ido cambiando. Pareciera que fuera más sencillo, más simple. Pareciera que uno dice, no, eso es más fácil. No. Cómo tú acercas, por ejemplo, en el formato digital, algo que se parezca a esas tonalidades que nosotros se buscaban, o la gente, los directores buscaban en el cine, a través de esos granos que se quemaban en las cintas celuloides, que capturaban las luces y que quizás daban expresado un tipo de emoción, un tipo plástico que te acercabas a uno, a una imagen que era la construcción de ese imaginario del director y lo que tenía que ver con su expresión de la historia. Pero eso es una discusión que es bueno tenerla, que es bueno darla, pero los intereses para ahorita, o sea, lo que yo creo que es no tanto ya la técnica, sino el conceptualmente abordar lo que nosotros estamos contando. Me parece más interesante porque ya hay una especie de reconocimiento antes de convertirnos en mimético de lo que nos estaba pasando hace mucho tiempo y todavía es lo que nos pasa. Porque hay varias tendencias, o sea, están los que dicen que el cine era majestuoso y que el cine clásico es el cine, están los que dicen que hay que mezclar las tecnologías nuevas y el cine clásico, y están los que dicen que el cine ha muerto con la irrupción de las nuevas tecnologías. No, lo que pasa es que hay que utilizarlo, son los discursos, discursos que se hacen a través de, yo le insisto, nuestros discursos, nosotros escribimos lo que está en el mundo audiovisual, nuestra forma expresiva es a través de imagen y sonido, independientemente de la plataforma. Lo importante para nosotros es que si se acerca realmente a lo que nosotros queremos, tanto estética como técnicamente, y que esté de acuerdo a la historia. Es una discusión que, bueno, mira, hay gente que le gusta más la cosa brillante, y otra que le gusta la cosa más plana, es una cuestión de sentido plástico, depende de qué es lo que se le dice clásico, clásico es lo que trasciende, se expresan y que interpretan a la gente que se siente identificada con él. Este, qué sé yo, el reggaeton existe, y no es ni bueno ni malo, de todo depende del uso que se tenga, y que se haga un tipo de beneficio a la sociedad, tan sencillo como eso. Los cortometrajes que se hacen ahorita, o el cine que se hace ahorita, el cine que de alguna forma refleja lo que a veces uno es, y depende también, a veces uno dice, oye, este es como que se está copiando de esto, está pareciéndose a esto. Bueno, quizás nosotros nos estamos pareciendo a todo lo que hay con la globalidad que existe. ¿Qué es lo que realmente nosotros nos identifica o nos representa? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a escarbar para poder contar historias que sean realmente nuestras. Y bueno, hay gente que escribe, hay un dramaturgo que es muy bueno, que es amigo, lo voy a nombrar aquí para que, así algún día lo llaman. Se llama César Roja, que él me echaba un cuento de que él estaba escribiendo sobre el tirano Aguirre, con hombres lobos y vampiros. Y a mí esa cuestión me ofreció genial, porque eso no se escribe una cosa así. Tenemos que empezar a creer que nuestras historias son tan valederas, y son tan buenas, son tan consistentes como otras. Sí, a veces puede parecer como tonto la discusión de la tecnología, que muchos autores, filósofos, incluso dicen que, por ejemplo, la literatura, la novela, están siendo, están en una crisis de producción y están muriendo por las tecnologías. Es porque ya la gente no quiere leer libros, y eso ha generado también una crisis en los autores. Eso también tras poblado el cine. Hay toda una discusión y hay otra gente que dice todo lo contrario. La tecnología me permite producir más, me permite que lo que antes era muy difícil de hacer. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué grupo te ubicas? Hay un cambio, hay un cambio de práctica, hay un cambio de ser, o sea, por ejemplo, la cosa de la lectura. Por ejemplo, ya el libro como cosa, el libro objeto, no es que va a tender a desaparecer, quizás exista. Seguiremos matando arbolitos para que exista. O sea, si uno nos ponemos ecológico y va a pasar eso, quizás no existe. La gente va a leer menos por la pantalla, o sea, acostumbrarse más a leer por pantalla. Van a haber más gente que tenga más lentes, porque los efectos de la pantalla puede que ca... Le dañe la vista. Todo va cambiando. Y la forma como echamos los cuentos también. Este, fíjate tú, lo que decía a veces este, cuando nosotros enseñamos audiovisual, a veces nos acercamos mucho a la literatura, pero el formato de literatura es un cuento distinto la forma de cómo nosotros lo abordamos. Es decir, uno se quiere enterar de la historia, por ejemplo, Romero y Julieta. El que no se leyó a Romero y Julieta, que debería haberse leído en algún momento de su vida, no se lo leyó. Y si nosotros enseñamos audiovisual, ve la película. Y te enteras de la historia. Y si te interesa ahondar en eso, bueno, ya sabrás de dónde salió. Pero por lo menos esa historia que refleja ese tipo de valores que nosotros queremos impartir, que lo propone William Cheppe, en cuanto a las cosas del amor y la interferencia que hace la familia en la historia, es lo que a nosotros en esencia nos interesa. Si no lees el libro, ve la película que está reflejado. La gracia que tiene la representación en imágenes y sonido, la representación en nuestra construcción audiovisual, es que nosotros de alguna forma siempre vamos a contar una historia de algo. Buena o mala o mal contada, bien contada, vamos a contar una historia. que puede ser el reflejo de uno o puede ser una copia de otro que nosotros estamos incorporando a nuestra cultura. Lo importante en esta cuestión es que nosotros escarbemos lo nuestro. Siempre hay que buscar e investigar muchísimo sobre lo que nosotros convivimos, la identificación del otro, lo que hay en este país, que es muy rico, que se puede hacer demasiado. O sea, Venezuela te parece que es un país buenísimo para hacer cortometraje. Aquí tiene, por supuesto, y aquí se ha desarrollado una gran gama de cortometrajes que no le envían a cualquiera. O sea, es un tipo de cortometraje desde la aparición de la época de 1960, donde se desarrollaron muchos. En todos los períodos históricos de Venezuela hubo cortometraje. Ok. Pero claro, el florecimiento fue en los 60, donde aparecieron los grandes autores y el periodo, y gran parte de ese periodo, esos autores florecieron en los años 70 con el periodo, donde hubo una proliferación de realizaciones cinematográficas. Qué bueno. Pero lo importante es que tenemos, tenemos cortometrajistas importantísimos. ¿Y cómo ves la producción de cortometrajes hoy en día, en 2022, saliendo de una pandemia? Hay que ver. En medio de una pandemia. Exactamente, ahorita. Tecnología mediante. Exacto. Pero bueno, pero es que ya eso, lo que pasa es que este, es una cuestión de, yo me acerco para el lado de cómo está contada la historia. El registro también es importantísimo, o sea, cómo se lleva eso a la pantalla. Ok. Si lo hacen, por ejemplo, en un, de manera digital, o si lo hacen con un teléfono, o, bueno, que también es digital, pero lo hacen también, o depende de la plataforma. Este, la cuestión es que esté bien contada. Ahora, cómo está bien, cómo se ve, cómo está vista, cómo está organizada armónicamente, estéticamente. Ese otro a lo que vamos poco a poco. Que nosotros hacemos, crea tanto un impacto emocional como intelectual. A nosotros nos construyen emocionalmente, que nos acercan las cosas, y nos construyen intelectualmente. Antes, por ejemplo, usted veía que una muerte, una balacera, que el tipo está muerto, te veía una manchita de sangre y asumía, el tipo ya se moría. Ahorita uno tiene que ver el sangrero, la vena abierta, la cosa para crear el tipo de sensibilidad de los muchachos. Que el tipo que, que las guerras son, son, son malas. Son una cosa que no, que no deben existir. Ese tipo de mundo real, ahorita, este, ha cambiado. Ahora la gente lo tiene como que ver. Si no me pones el muerto ahí, no lo creo. No es la simulación del muerto. Mientras más real se vea, más te creo. Entre los documentalistas, existe también un ritmo, unas tendencias, y ahora la generación de contenidos audiovisuales, pues tienen otras características. ¿Cómo ves esa diferencia? Sí, es que, contenido, o sea, es que hay que entender un poco, hay que diferenciar un poco lo que es la cosa comunicacional. El registro, en imágenes, sonidos, cualquiera que registre una cosa no quiere decir que sea documentalista. El documentalista siempre, como se categoriza, es una propuesta de forma de, de algo que uno quiere decir. Y la comprobación lo desarrolla en todo su documental. Esas son como las tesis. Es un documentalista, un documentalista propone una. El registro de algo, puede ser un reportaje, puede ser un, qué sé yo, en cuanto a lo social, que generalmente uno lo puede tener más claro. Ahora el documentalista tiene, está como la, como se llama, con su parte, su género documental. Tal documentalista que hace social, hay unas construcciones documentales que se hacen sobre las plazas, como, como hizo algo, o como se hizo una escultura. Todo un documental, más bueno estético, de como se hizo una escultura y la idea es representar, o mostrar que hacer una escultura no es llegar y poner cuatro cosas y, no sé, es toda una vida, toda una concepción. ¿Cómo es la evolución ahora con los contenidos que se están generando? Ahorita pareciera que fuera muy inmediato. Bueno, muy, pareciera que fuera muy improvisado. Y que es parte de una práctica que la tenemos ahí. O sea, lo que pasa es que el abordaje ahorita, que hay que pensarlo un poco más y hay que hacer incidir mucho en eso. Porque en este momento, yo podría estar haciendo un trabajo documental, yo agarro mi celular y me lo pongo aquí y me pongo a grabar lo que estoy haciendo. Y te pongo a ti que me estás preguntando. Entonces, yo pongo así, empiezo a hacer un documental. La idea de un documental sobre la entrevista, sobre documentalistas o sobre gente que participa en la construcción de audiovisuales y cómo se graba, cómo se hace. O qué es lo que no se hace o qué es lo que no se debe decir. Tan solo así y así estoy grabando, estoy grabando aquí, poniéndose y de repente me muevo para allá y haciendo, construyendo mi propio audiovisual en mi propia entrevista. ¿Qué te parece? Me parece algo así como, me hiciste recordar a Orson Welles y sus repeticiones, su imagen del espejo que se repite al vivo, al infinito. Eso me hiciste recordar. Esa imagen. Bueno, porque lo que estamos viviendo ahorita es que pareciera que la tecnología nos está apabullando muchísimo. Y esa cosa de TikTok que pareciera que no sabemos cómo usarlo. No, sí, está creado para algo. Se creó el TikTok para la plataforma. Tiene un uso. Y tiene un uso direccionado. Lo importante es descubrir cuál es el uso realmente y cómo nosotros revertimos o construimos ese uso. Es como por ejemplo, el reggaetón no es malo para los músicos. No es malo. Es que hacemos nosotros de ese reggaetón. Porque el reggaetón existe. O sea, ¿cómo te vas a quitar ese ritmo? Hace poco gente que lo disfruta. Lo importante es que lo que hay dentro de ese contenido sirva para algo. Ahora, para un músico músico, ese ritmo que es muy facilito, no tiene ninguna capacidad constructiva. Bueno, yo no me meto en eso. Hay un tema también que es de elecciones, ¿no? Y es guión o no guión. Por ejemplo, lo difícil que puede ser ciertos productos nuevos hacer un guión para ellos. O el guión clásico. Y hay quienes defienden el guión y hay quienes dicen podemos grabar sin guión. ¿Cómo ves tú ese tema del guión en tu carrera que además has trabajado con ese desarrollo? Bueno, yo no sé cuántas experiencias se han visto sin guión a través de la historia. Yo creo que la construcción del guión es una idea necesaria y creo que casi es imprescindible. Porque siempre igualito tú vas a tener un guión. A menos que tú hagas el registro así a la, ¿cómo se llama? Desordenadamente. Igualito a la hora de construirlo. Ahora montarlo vas desarrollando una especie de orden. ¿Qué es lo que es un guión en cierta medida para todo el mundo? Un guión es un orden. Un orden de escena y secuencia. En este caso de escena y secuencia para nosotros contar una historia tranquilísima. O sea, nuestras narrativas se cuentan de esa forma. En escena, secuencia. Y bueno, nosotros nos vamos enterando de la historia de esa forma. Y para eso necesitas un guión. Ya para finalizar, estamos cerrando la entrevista. ¿Cómo ves el tema de las plataformas de difusión? Como comentábamos detrás cámara de un mensaje de una serie que ha sido muy vista. Y la exposición a esas plataformas, a esos streaming. ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes realizadores, más allá de tus alumnos, más allá de tus estudiantes? ¿Qué le dirías a esas nuevas generaciones de realizadores? Miren, hay una cosa importantísima que para las nuevas generaciones es que tenga que ver con conocer mucho primero. Conocer mucho el área, conocer mucho la historia y conocer mucho la realidad cuando uno se encuentra. Tiene que indagar e investigarla. Porque esa es la única construcción como sujeto alrededor de lo que existe en su contexto. La otra cosa, el aprendizaje de otra historia, de otra experiencia. Bueno, si no la pueden leer, vean muchas historias en cortometrajes, en largometrajes. Vean mucho. Vean miniseries que son muy buenas. Hay unas que son muy buenas y muy malas. Hay unas que son malintencionadas y otras que son bienintencionadas. Siempre se aprende. En la lectura pasa lo mismo. Hay actores que son buenos, que te pueden construir de una forma amable y otros que te pueden destruir ya mentalmente y te construyen de otra forma para hacer daño. Pero en audiovisuales también, en los cines, en las películas. Pero hay cosas conceptuales que te están diciendo que sí. Hay textos, parlamentos, que uno tiene que tomar la atención de lo que recoge lo que somos nosotros como mundo. Y si uno analiza, más o menos tiene muchas aristas donde uno puede agarrar, puede tomar para desconstruirlo y construir ese audiovisual. Y extraer muchos sujetos temáticos que nos pueden servir a nosotros. Hay que analizar muy bien las cosas. Hay que conseguirse mucho instrumentos o mecanismos materiales de análisis para nosotros escarbar sobre lo que a veces nos dicen. Por eso nosotros no nos damos ni cuenta de lo que nos están diciendo. Lo mismo sucede con las películas en cómo nosotros debemos ser. Lo importante es que nosotros caminamos, vemos un cerro, los que vivimos en esta capital, vemos un cerro con sus colores, vemos un poco de gente que padece lo mismo y que tenemos que saber quiénes somos nosotros y empezar a contar nuestra historia y que parten de uno mismo. Siempre le hacemos a nuestros invitados, directores, realizadores y todas las personas que hemos traído aquí a Cinecorto una serie de preguntas que son como un ritual de Cinecorto. ¿Qué película has visto que te haya, una película que te haya inspirado y te haya dejado reflexionando mucho tiempo? Este, bueno mira, cuando vi este, aquí vi un montón. Ahí si alguno lo pillan. La película que me impactó muchísimo fue la primera extranjera, está atrapado sin salida. Aquí venezuela me gustó muchísimo este Jerico. Atrapado sin salida de? Esta trabajaba este Jack Nicholson. Pero no me acuerdo el director que era, Viro Forma creo que era el director. No me acuerdo exactamente. Este Jerico de la Mata. Me pareció una película, fui la construcción buena, que me impactaron. Ok, ahí existen otro tipo de películas que, que como uno está en este mundo, por ahí ya parece no hacer la diferencia del género, sino cuando ya está bien expuesta. Porque hay películas, por ejemplo, de, la de, la de Barnabas College, sombras tenebrosas, que cuando la serie, cuando estaba, cuando estaba muy chiquitico, yo la veía mucho. Entonces me gustaba mucho la sombra. Entonces era bueno, pero... Imagínate tú, hay mucho... ¿Cuál es la película que me ha impactado completamente? No, hay varias. Eso no lo puedes preguntar a uno. Es dificilísimo eso. Difícil de responder. ¿Y un libro? Bueno, el primer libro que yo me leí que me impactó fue El Principito. Siempre fue. Este, es muy común para todo el mundo, pero fue en una época de común. Además, yo estaba en Chile, en plena época, era un muchachito. ¿Y un guionista? Mira, hay varios. Uy, ahí los... De los... Incluso hasta los teóricos. De Maquis, Seifer, entonces poca gente, que es... guionistas que son muy buenos. De aquí, este... No me quiero meter con... ¿De ese enfil que nos recomendarías que alguna persona que se dedique al guión? Bueno, de todas las bases teóricas de Seifer, cómo construir un guión, el libro de Maquis. Y hay un... Es pobre, el... El viaje del escritor. Hay uno que se llama Dos Comparatos, que hace una compilación de muchas cosas. Y es muy bueno. De un argentino, incluso vino acá a Venezuela. Este... Pero, no, 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 este... De... En esto, de la forma como uno aborda. De esto se hace con disciplina. Y la cuestión está que cualquier... Este... Ustedes se meten en Google tranquilamente. Cualquier manual le sirve. Todo depende del uso que le va a hacer. O sea, ella... En esta cuestión de construcción, ya es uno. Es como... ¿Cuál es el buen estudiante? ¿Cuál es el mal estudiante? El estudiante se hace... Lo va haciendo según la seriedad con que vaya trabajando. Y según la forma como le van impartiendo su... Su conocimiento, las cosas, le vayan facilitando toda la... La base de teoría y esas cosas que... Uno le... Le van... Lo van construyendo como persona. Marcial, un mensaje final para todos los apasionados del audiovisual. Todos los que se encuentran aquí. O sea, todos los que trabajan audiovisuales. Los que les gusta materializar su idea. No dejen. O sea, no se dejen apaciguar. Escriban. Escriban mucho. Este... Cuenten historia. Nosotros necesitamos más historia de nosotros mismos. Nosotros tenemos que contarnos de lo que... Lo que hacemos. Lo que sabemos. Y lo que construimos. Nuestros saberes y haceres tienen que estar... Completamente representados en la pantalla. Independientemente de la plataforma. Es la única forma de nosotros conocerlos. De que alguien de afuera. Alguien de dentro. Incluso que viva en los llanos. Que viva en la Amazonas. Sepa lo que nosotros somos. Y sepamos nosotros lo que son de allá. Y así realmente construimos lo que es realmente... Nuestra identidad. Nuestra... Nuestra cultura. Lo que somos nosotros. Eso lo repito mucho. No dejen. Escriban. Escriban mucho los que están en este momento. Y en la próxima parte vamos a ver el cortometraje de... Gilberto Polo Pacheco Solos. Que participó en el festival Manuel Trujillo Durán. Y como otros cortometrajes de esta selección. Aborda el tema de la pandemia. No se lo pierdan. Pues. No se hagan un poco. Y que pasó en el festival. No se hagan un poco.